¿Cómo se va a llamar tu hijo? Sebastián Sebastián ¿Y tu hija? Verónica Verónica Rodríguez y Sebastián Rodríguez ¿Pero tú te vas a casar con una mantequilla? No, con una negrita, con una negrita, no una negrita, no Mira, el día que yo me case, si he de casarme algún día Será con una negrita nacida en Santa Lucía ¡Ahhh! ¡Qué feo! ¡Ay! Y para irme, voy a casar, no me voy a quedar con el buro, la mantequilla Mira, mira, y este, ¿y cómo es la mantequilla esa que dejaste en Caracas? ¿Cómo es ella? ¿Quién es ella? No, 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 no